El día de hoy una joven de 22 años se trasladaba a su trabajo en Uber cuando el conductor decidió orillarse para intentar abusar sexualmente de ella. La joven se defendió y al resistirse el hombre le dio un disparo en la pierna izquierda. Afortunadamente la joven alcanzó a bajarse del auto y corrió hacia el edificio más cercano para pedir ayuda. ¿Cómo la ven? Hasta un arma traía el chofer. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y yo me preguntaría, ¿dónde quedó la seguridad de Uber? ¿Cuáles son los filtros que utilizan para aceptar a un conductor y que pueda trabajar para ellos? Pero este no es ni el primer caso ni el último si no empiezan a tener una mayor seguridad. Hemos sabido de historias donde los conductores ofrecen agua manipulada a los usuarios, intentos de secuestro, inclusive asaltos, entre otras cosas más. Es por eso que si como usuario piensas utilizar esta u otra plataforma para viajar de un lado a otro de la ciudad, te recomendamos los siguientes puntos. Número 1. Estate atento a la ruta señalada. Si ves que el conductor se dirige a otro lugar, pide ayuda de inmediato. Número 2. No pidas un Uber en estado de ebriedad si piensas trasladarte sola o solo, ya que esta situación podría darle la oportunidad al conductor de abusar de ti, de secuestrarte o de asaltarte. Número 3. Toma los datos del conductor y del automóvil en el que viajas y compártelo con tus amigos. Y número 4. Denuncia cualquier tipo de agresión verbal o acoso. No podemos permitir que los conductores de esta y de las demás aplicaciones sigan haciendo de las suyas. Menos en la situación por la que atraviesan las mujeres en nuestro país. Y tú, ¿qué opinas? Cuéntame tu experiencia. Yo soy Marta Solís para SDP Noticias.